El diario de una madre con un hijo adicto Basado a eso yo empecé a buscar información con terapeutas, expertos en la materia, psiquiatras Por qué se decía que la adicción es una enfermedad Felizmente, bueno, su hijo, entiendo por lo que plantea usted en su libro, ya se rehabilitó, felizmente Ya tiene 21, 22 años 21 21 Y usted tuvo una experiencia, como tal vez muchas familias que nos estén viendo en este momento De un hijo adicto que lo internan en un centro de adicción en Tijuana, pero que no funcionó De hecho, los centros de rehabilitación son para que ellos se desintoxiquen Y tomen un poco de conciencia Ellos tienen que vivir su proceso Hasta que ellos descubren, encaran la enfermedad realmente Están frente a ella Es cuando ellos empiezan a tomar conciencia Mientras uno siga ayudándolos Uno está contribuyendo a que la enfermedad siga creciendo ¿Y cómo se podría contribuir a que encaren la enfermedad y toquen piso? Uno como familiar les tiene que permitir que ellos vivan lo que tienen que vivir Muchas de las veces nosotros impedimos que paguen sus consecuencias de los errores que ellos cometen Los sacamos de la cárcel, les damos dinero a pesar de que uno sabe para qué lo quieren Una serie de cosas que hacemos porque ignoramos lo que es realmente la adicción Se confunde quizá el amor con el proteccionismo Exactamente ¿Cuál sería, bueno, además de dejarlos tocar fondo y que encaren sus consecuencias La sugerencia que usted podría compartir con las familias que la ven? La sugerencia es dejar muy claras las expectativas Hablar con él y decirle lo que hemos decidido de hoy en adelante Para que pueda haber un resultado positivo Nosotros tenemos que cambiar primero, definitivamente Porque los hábitos y conductas que nosotros traemos son más fuertes que nuestra propia voluntad Este libro ya está disponible profusamente, se distribuye felizmente a ambos lados de la frontera Precisamente usted en el día de mañana, Nelly, dicta una conferencia en Chulavista Y pues se va a ofrecer el libro también Sí, vamos a hacer una conferencia con el claro objetivo de auxiliar a las familias que tienen seres queridos en la adicción La conferencia va a ser a las 6 de la tarde, la entrada es totalmente gratuita Y a su vez vamos a hacer la presentación del libro Esperamos que todas las familias que tengan esta problemática asistan Porque vamos a dar alternativas y vamos a dar consejos Cómo lidiar con la adicción de nuestro familiar ¿Funcionan las redes sociales en este sentido para las familias, para usted? Para mí sí, pero para otras familias he estado notando Este libro yo lo hice realmente con la finalidad de que las familias acepten Que tenemos un familiar en casa con problemas de adicción Es muy difícil Vaya que tenemos un serio problema en la región en este sentido Nelly, la felicito y la agradezco que nos haya acompañado estos minutos Muchas gracias Mañana a las 6 de la tarde en En Chulavista de la calle F en la biblioteca En la biblioteca central de la ciudad de Chulavista que está por la calle F Muy bien, gracias Nelly por acompañarnos, muy buenas noches Hacemos una